Dos, una Solo mi rima Sobre esta tarima Letras encima que te rocían Tu verso escrito a mi me hastía Toda pensaba la rima Por la plata baila el mono No, no, por la vida Rapea el gorila Eso soy Soy esa mierda, no te confundas Meta, meta las letras perfectas Y esta metralleta atravieso con puertas Ah, soy un poeta Contemplo el jardín, primavera y violeta Yo no cobro cheques Tú cobras este checa Lo cobras, besa esta mierda Cómo te soborna Y quiere soltar sus estrofas Detrás de la sombra No es tan bueno No tiene letras, tampoco deseo Él rompe las discotecas Pero te recuerdo que en las discotecas no hay raperos Los raperos rapean Acá en los escenarios y en las plazas Abrimos los labios Entre plegarias escasas Yo, yo Me meto en mi centro Empecé a dar clases, por supuesto Y este es un buen ejemplo Aprende un poco Aprende sobre las líricas La poética explícita Prístina en miríadas Extrañas de ráfagas líricas ¿Quieres sentirla? ¿Quieres verlas encima de mi poética? Mi verso no ética Métrica, técnica Rompo la térmica ¿Quieres sentirlo un poco? Y haciendo un bobo Aculi Culkin, todas cosas pensadas No improvisa sobre el micrófono Se enteró que iba conmigo Y fue pensando todas atrás Y ahora lo suelta todo pensado ¿Ustedes sienten el rap? ¿En serio? ¿No se dan cuenta? Es evidente El que sabe sentir el freestyle se da cuenta El que sabe sentir el freestyle lo vea A primera vista A ver, a ver Si no se dan cuenta urgentemente ¿Quién freestylea? ¿En serio? Yo me pongo acá, rapeo y escribo mi sueño Lo rapeo todo en el momento No hay ningún misterio Solo sentir tu esencia y punto primigenio ¿Quieres ser un genio? No puedes serlo Improviso barra tras barra en el momento No las pienso ¿Cómo lo hago con sentimiento? ¿Y por qué? Porque no miro pa' fuera y miro pa' adentro Esa es la razón fundamental Tú miras para afuera, fuera, fuera Con tu celular Con la red social Con el Instagram Y con la fama pa' sentirte que sos más real No te creo No te creo una mierda Son raperos puros feca ¿En serio lo respetan? Respetan la risa y se olvidan de las letras Se eclipsa la ciencia Se dilucida lo que el hombre vigoriza en la conciencia Yo no quiero la sonrisa y la comedia Quiero mi alma flotando en el cielo con su fuerza Quiero la esencia más pura Estoy harto de tus basuras No soy un rapper en miniatura Yo quiero las nubes, el océano y la espuma Quiero las aves y las plumas Quiero la natura Quiero la lluvia menuda Quiero la vida puesta en mi pecho Así que estás callado Mejor seguir silencio ¡No! 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 ¡No!